muy buenas amigos en otra ocasión más aquí en jardín teca hoy vamos a hablar sobre la stevia una planta mágica y revolucionaria sustitutivo natural del azúcar con innumerables propiedades medicinales y terapéuticas que teníamos muchas ganas de traerla al canal y después de tanto tiempo sin que subamos un vídeo que mejor que la stevia para poder empezar esta nueva etapa del canal con esta maravillosa planta la stevia es un pequeño arbusto originario del sur de brasil y de paraguay crece de forma espontánea en la cordillera de amambay en la línea divisoria entre estos dos países pero que en los últimos años se viene cultivando de forma extensa por casi todo el planeta ha sido utilizada desde la época precolombina por los guaranís de la región como edulcorante para el mate y otras infusiones ellos la denominaban kaeg o hierba dulce esta planta no llamó la atención de los colonizadores hasta que el naturista paraguayo moisés de santiago bertoni la identificó en 1887 y comprobó sus propiedades edulcorantes sin embargo las dificultades para la germinación de las semillas hicieron que un intento de exportarlas a gran bretaña para cultivarlas comercialmente durante la segunda guerra mundial no se pudiese realizar años más tarde alrededor de 1964 la hija de bertoni vera y su esposo juan aranda comenzaron con éxito la domesticación de su cultivo y el botánico tetsuya sumida la introdujo cuatro años más tarde en japón que hoy es uno de los mercados principales del producto en paraguay el cultivo a gran escala comenzó en los años 70 y desde entonces se ha introducido en francia españa argentina colombia bolivia perú corea brasil méxico eeuu canadá y sobre todo en china hoy es el principal productor de la stevia esta planta es un arbusto o mata alta de apenas un metro de altura perteneciente a la familia de los girasoles es una planta perenne con hojas en forma de lanza algo dentadas de color verde oscuro brillante y superficie rugosa a comienzos de la primavera presentan flores pequeñas de color blanco sin fragancia perceptible las hojas tiernas tienen un agradable sabor a regaliz en estado silvestre crece en terrenos arenosos poco fértiles y de buen drenaje y requiere días largos y mucho sol para que nuestra stevia esté en perfectas condiciones en la actualidad la stevia se ha convertido en uno de los mayores cultivos con mayor potencial en el mundo ya que tiene innumerables usos y propiedades que benefician a nuestra salud y por suerte su comercialización es cada vez más común y hace que sea más fácil encontrarla para poder añadirla a nuestra despensa esta es sin duda una planta muy completa y que nos aporta grandes propiedades terapéuticas ya que contiene proteínas fibra hierro fósforo calcio potasio zinc vitamina a y c y no contiene calorías el uso más tradicional y extendido de esta planta es para endulzar de forma natural cualquier comida con un poder edulcorante 200 veces mayor que el azúcar común además contiene 0% de azúcares y 0% de calorías a diferencia de otros edulcorantes puede ser utilizada para cocinar sin que sus propiedades se vean afectadas por las temperaturas ni que se degrade su composición actualmente se utiliza para suplementos alimenticios en comidas en bebidas y también como edulcorante en forma de polvo actualmente se están utilizando derivados de la stevia para suplementos alimenticios en comidas en bebidas en edulcorantes en polvos en forma de líquido incluso en pastillas pero muchos de esos productos no son stevia es un absoluto tino además de que es una planta medicinal que proporciona grandes beneficios para nuestra salud en muchos aspectos y que podemos utilizar para probar a sustituir los medicamentos convencionales esta planta no tiene ningún efecto secundario ni contraindicaciones si su consumo es moderado la ingesta diaria recomendada es de 4 miligramos por kilo de peso corporal de stevia igualmente como con otras muchas plantas se aconseja que te informes mucho antes de estar utilizando este tipo de plantas haciendo un breve resumen de sus propiedades medicinales queremos destacar una de sus propiedades estrella ya que el consumo habitual de sus hojas es ideal para las personas diagnosticadas con diabetes siendo un buen sustitutivo del azúcar que estabiliza los niveles de glucosa en sangre promoviendo la producción natural de insulina y mejorando notablemente nuestra salud también se ha comprobado que beber un té de stevia después de las comidas es de gran ayuda para el proceso digestivo llegando a aliviar el ardor el dolor de estómago y la sensación de pesadez esta planta también puede utilizarse para ayudar a bajar de peso mediante la disminución de la sensación de hambre ya que interfiere en las funciones del hipotálamo y ayuda a controlar la sensación de fatiga de sed y de apetito repentino además es un eficaz tónico que aumentan los niveles de energía ayudándonos a estar más activos varios estudios realizados en pacientes hipertensos han comprobado que la stevia es capaz de reducir y estabilizar la presión arterial simplemente bebiendo un té de stevia dos veces al día en otro estudio realizado con polvo de la hoja de stevia en la alimentación de las aves se pudo comprobar un aumento significativo en el metabolismo del calcio y la disminución de un 75% en la rotura de las cáscaras de huevo su uso en la cosmética natural también aporta grandes propiedades en nuestras recetas caseras y los productos naturales que podremos encontrar en las tiendas la stevia es una acción ideal para tratar trastornos de la piel gracias a sus agentes curativos podemos elaborar una pasta hecha a base de hojas trituradas de stevia o adquirir una crema natural en un herbolario con este ingrediente que nos ayudará a proteger nuestra piel por su poder antioxidante antibacteriano y antiséptico combatiendo incluso las arrugas las manchas cutáneas la dermatitis los eczemas el acné las cicatrices elusiones y los labios agritados también se puede utilizar en forma de champú o como acondicionador en forma de té tras el lavado de tu pelo ya que se ha comprobado que la stevia revitaliza y rejuvenece la fibra capilar siendo muy útil también para solucionar el problema de la caspa las propiedades antibacterianas de la stevia también son de gran ayuda a la hora de combatir la gengivitis las caries y las úlceras en la boca ya que es capaz de suprimir la reproducción y el desarrollo de los microorganismos infecciosos en los dientes y las encías además de inhibir el crecimiento de la placa y mejorar la salud oral en general podemos añadir el extracto o el polvo de esta planta a nuestra receta casera o utilizar el té de stevia como enjuague bucal para mantener nuestra boca sana aunque nosotros normalmente tenemos pasta de dientes casera hecha con stevia que muy pronto os traeremos la receta al canal como podemos comprobar esta planta tiene multitud de usos y de beneficios que podemos utilizar en nuestros productos tanto alimenticios como en la cosmética que estamos usando a diario y todo esto nos ayudará a mejorar nuestra salud y así sustituir los ingredientes que la industria utiliza y que son dañinos para nosotros próximamente haremos un par de vídeos con referencia a esta planta y nada esperamos que os haya gustado este vídeo que si es así le des un buen like que os suscribáis si no lo estáis y que compartáis con vuestros amigos y familiares este tipo de vídeos para poder crear así una masa consciente sobre este tema un abrazo muy grande para todos y nos vemos en la próxima aquí en jardín teca hasta pronto